El Iron Boy Mucha gente disfrutando del combate Mucha gente llama Sobre todo especialmente A las amigas y amigos que están allá En el residencial Lloren Torres Saludos a todos, saludos Están allí disfrutando este combate Toda la cartelera Noche de campeona de DirecTV Guerra Civil 2 en vivo Desde un coliseo Roberto Clemente Que está Prácticamente repleto Y es interesante Esos buenos amigos allá en Lloren Torres En algún momento Darlerón va a pasar por allá Para darlo en clínica A todos esos jovencitos Vamos que eso es otra Él asiste a esta invitación A todos Va con Salvador por ahí Él no rechaza nada Porque él sabe que eso es parte de su trabajo Claro que si la compañía no tiene bien consciente A todos nosotros sobre el trabajo que hay que hacer Nosotros estamos donde estamos Por el público Gracias al público Y Juan Calderón por ejemplo Pues trabaja también en el mismo gimnasio En Guaynabo Al igual que este servidor Que estamos dando el servicio allí en Cabo Pero yo en Cabo En el gimnasio de Ciudad Ponte Claro Y vamos y le damos charla a los muchachos Y Juan Calderón es una persona bien Bien espontánea Que se sabe bien expresar bien Y le gusta compartir mucho con los niños Muy expresivo Muy expresivo Y muy conocedor de la vida Que es importante Principalmente para los muchachitos Que están empezando Yo iba a decir que Nelson Diepa Había empezado a lucir mejor en este asalto Y lo que ha cogido son cuatro golpes casi seguidos Porque hace el ajuste rápidamente Calderón Y lo detiene Le quita el momentum Le roba el ataque Exactamente Tira uno, dos, tres, rápido, cuatro Eso es lo que no está haciendo Diepa Diepa debiera tirar con él y arriesgarse Debe utilizar su fuerza La altura de él Su alcance Para presionar Para tratar la grabación Y Juan Calderón Claro, esta no es fácil Pero tiene que apresurarse No se está apresurando Y está tirando cuando ya él está despegándose Míralo ahí Y eso mismo trató sin éxito De hacer Hugo Cázares Aunque la pelea fue dividida La mayoría Pero en el caso de Cázares Que es un peleador excelente De calidad mundial Bien bueno Muy bueno Pues no tiró Hubo una ocasión Pues le robaba el ataque Y le sacaba el asalto Y de eso es que se trata Tratando de llevárselo por un knockout Y no solamente eso O sea, la condición física Y la fortaleza Aunque es un pequeñín Lo han mantenido ahí Él ha cogido sus palos fuertes Y ha sabido asimilarlo Él se ha caído dos veces en su carrera Y especialmente como la primera caída No tanto Porque fue más Un golpe de sorpresa Que le dieron cuando faltaban 10 segundos Del asalto Pero Hugo Cázares Lo derribó al inicio Del octavo asalto Y lo lastimó Y pudo seguir hacia el frente Lo lastimó Y demostró muchas cosas La alegría La recuperación La determinación El coraje boricua Increíble Que daban muchos asaltos Mucho tiempo en ese asalto Y muchos asaltos por delante Público exigente Ahora Iván camina hacia el frente ahora Una buena izquierda Otra mal Mala condición Lo lastimó Diepa Y ahí se vieron tirando La situación se le ha complicado a Diepa Están entrando los golpes Y aparentemente ese último golpe Lo lastimó Porque reaccionó Tocándose la cara Tocándose el ojo Le está leyendo la esquina Y después de un cabezazo Tocándose la cabeza Están haciendo diferencia Pasiva Pasiva Y el golpe es muy alto Más abajo Más abajo Están muy alto Demasiado alto Demasiado alto Bien Bien Ahí en esa parte final Del asalto Recibió una andanada De golpes Principalmente Una izquierda Que lo lastimó Lo vimos preocupado Agarrándose El lado izquierdo De su rostro Vamos a ver En esta parte inicial Del noveno asalto Pareció que era como un pequeño teatro De él Tratando de alegar De haber sido un cabezazo Estaba muy distante De haber sido un cabezazo Sigue Calderón Una defensa hermética Mucha velocidad Y ahí hubo otro encontronazo ¿Están sangrando? Sí, hubo sangre Al bajar Al bajar De haber sido un día Y Calderón Pues La accidenta La acuerta La acuerta La acuerta La acuerta La acuerta El choca Acuérdense Que son dos Dos personas Que están Frente a frente Y alguna vez Usted no tiene control Principalmente La parte de la cabeza Chocan en cantidad De ocasiones Y le está Ya le está preocupando Eso a Iepa Y Calderón Le sigue poniendo presión Lo está atacando Arriba De abajo La gente vive Y lo acaba Pero se movió No le gusta El golpe Claro Claro Y estamos A la altura El noveno asalto Él sabe Si le queda Suficiente fuerza Para en la parte final Tal vez Duplicar la acción Y ahora está caminando No tiene Está caminando Simplemente desplazándose Y metiendo Su Golpe Y sacando el asalto Con buenos puntos Pero no hay lugar A duda Que en todo En la defensa Desplazamiento Coordinación Juntería Fuerza Fuerza En la pegada Calderón Ha sido Loco Muy efectivo Calderón Él siempre Bien efectivo Con sus manos Pero en esta pelea Todo lo que ha tirado Lo ha dado Muy poco El cuerpo fallado Y es interesante Este tipo de peleador Que no es un pegador Sigue desagradando Por la herida Que está en la parte Posterior De la cabeza De la cabeza Pero una herida Como dice Él Una parte De la cabeza De la esquina La puede Pero enseguida No va a recibir Más corte Él Calderón Estamos Resionando Fuertemente Estamos en los últimos De la cabeza De la cabeza